Ucrania está reorganizando sus tropas y está empezando a intentar recuperar posiciones en el sur. Recordemos que la salida al Mar Negro es enormemente importante para este país. El ejército ucraniano dijo que lanzó una contraofensiva largamente esperada para recuperar territorio de las fuerzas rusas en el sur el lunes, reforzada por armamentos, un estado por Occidente. Moscú reconoció la ofensiva de Ucrania cerca de la ciudad de Gerson, pero también dijo que había fracasado y que los ucranianos habían sufrido bajas significativas. Mientras tanto, proyectiles rusos bombardeaban la ciudad portuaria sureña de Nikolayev. El alcalde de esa ciudad dijo que las casas habían sido atacadas y al menos dos personas habían muerto. Esta última ofensiva ucraniana se produce después de semanas de sangriento estancamiento en la guerra. Ahora Ucrania está utilizando armas sofisticadas suministradas por Occidente para atacar los depósitos de municiones rusos y causar estragos en las líneas de suministro. Un portavoz del Comando Sur de Ucrania se negó a dar detalles de la contraofensiva y dijo que las fuerzas rusas en el sur de Ucrania seguían siendo bastante poderosas.